Llegó un momento muy importante para el país, sin duda que decirle al mundo que el Perú no es delincuencia, que el Perú no es cultivo de coca, que el Perú es un país de gente linda, es un país de agricultores que todos los días sacrifican su vida por dar lo mejor materia prima para el mundo, que el Perú es tierra de artistas, no solamente de buenos cocineros que preparan un buen ceviche, un buen homo asaltado, sino de chocolateros y pasteleros artistas, artistas que todos los días sueñan por hacer de un Perú, un Perú más grande, un Perú triunfador, un Perú que siempre está dando lo mejor para el mundo, yo creo que eso ha quedado para la historia de nuestro país, yo feliz de haber participado, he sido una hormiguita dentro de tanta gente que me ha ayudado, solo no he logrado el récord Guinness, cuando me dicen el récord Guinness, tú has sido el propulsor, una suerte de embajador, bueno, sí algo, pero solo no lo voy a hacer, eso necesité de mucha gente, de mucha organización, si bien es cierto yo moví a toda la gente y fui quien me comí todo el pleito, pero lo hice por el bienestar de mi país y debo aprovechar las cámaras del programa para agradecer a todos los pasteleros, los chocolateros, las empresas que dieron todo su tiempo para lograr un momento histórico para nuestra patria.